Y en Camaná, Arequipa, Motín, en el penal de Pucchum. Siguen haciendo bulla. Siguen haciendo bulla. Aquí en el penal de Pucchum estamos en vivo y en directo con la transmisión. Ya el ejército también se encuentra acá, ha aumentado más efectivos de la Policía Nacional de Perú. Acaban de llegar más unidades para controlar el inconveniente que hay en este penal. Todos los reos se encuentran, algunos reos se encuentran encima del techo del penal. Como ustedes pueden ver, en estos momentos estamos en vivo y en directo con la transmisión desde el penal de Pucchum. Hay varios efectivos de la Policía Nacional de Perú que llegó a la zona para poder controlar el motín que hay dentro del penal. Hay disparos en estos momentos, hay disparos dentro del penal. Están lanzando las bombas lacrimógenas. Están haciendo el disparo ahí dentro del penal. Se encuentran justamente realizando, estamos en vivo y en directo con la transmisión. Se escuchan los disparos aquí en el penal de Pucchum. Hay disparos que se escuchan en estos momentos. Estamos con la transmisión. Acaba de llegar el equipo también del ejército en estos momentos. Están aquí. Ellos también estamos en vivo y en directo para Estéreo 1. Para el canal NTV que estamos en vivo y en directo. Estamos con la transmisión. Aquí hay varios reos que han subido al techo y están pidiendo justicia. Como ustedes pueden observar, el panorama que se observa a esta hora de la tarde. Estamos en vivo y en directo con la transmisión a todos ustedes. Indicarles que ahí está también controlando, tratando de controlar la Policía Nacional de Perú con este problema que ha suscitado aquí dentro. Bueno, si este video no lo vio en otro canal es porque no lo quieren poner. Porque todas estas informaciones sí les llegan a los demás. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. CompuPalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPalas.